Acompaña el presidente ecuatoriano Lenín Moreno la culminación de una gran etapa de jóvenes, adultos y adultos mayores. Un salón lleno de entusiasmo por el logro de haber culminado sus estudios en distintos niveles, desde la alfabetización hasta el bachillerato. Es la ceremonia de graduación de 63,842 estudiantes en la primera promoción de la campaña Todos ABC, Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato, Monseñor Leonidas Proaño. Rostros llenos de orgullo se aprecian los estudiantes, hombres y mujeres, quienes por distintos motivos dejaron sus estudios e hicieron un esfuerzo doble para alcanzar su objetivo, como lo expresó Lila Hortensia Moreno, quien obtuvo el promedio ideal de 10 sobre 10. El vivir largas jornadas, días incansables, de mis labores, noches interminables, que hoy al fin tienen su fruto y es poder concluir esta etapa que para mí era inalcanzable, un sueño que cada vez está más cerca el de ser bachiller. Familiares y amigos se dieron cita en el Coliseo, al sur de Quito, para acompañar a los estudiantes y reconocerles su esfuerzo y dedicación en esta etapa académica que muchos veían inalcanzable. El presidente Lenín Moreno rememoró su experiencia como alfabetizador en la parroquia Pecillo, provincia de Imbabura, e instó a los estudiantes a continuar con su proceso. Qué importante es la educación, qué importante es un gobierno y una ciudadanía que responsablemente se preocupen de la educación y principalmente de la educación de aquellas personas que por aobes circunstancias no pudieron terminar sus estudios. Todos ABC incluyen el sistema educativo a los sectores más vulnerables de la población y cuenta con 3.425 docentes por parte del Estado para llevar a cabo esta campaña. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.